hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina les saluda chef marco castro este día vamos a preparar una receta ya que se acerca la semana mayor de semana santa y es que vamos a trabajar unos manguitos en miel verdad una receta muy típica muy nuestra así como nuestro país 503 viajes y cocina lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros manguitos eso es lo primerito que vamos a comenzar a hacer ya tenemos pelado nuestro mango entonces hoy lo vamos a comenzar a así hacerle unas decisiones éste tiene que ser un mango sazón verdad aquí mire para esta receta vamos a utilizar seis mangos y vamos a utilizar medio atado de panela aquí tenemos nuestro dulce de atado o dulce de panela como lo quieran llamar ok ya tenemos aquí el depósito donde vamos a poner este en los manguitos le vamos a colocar los mangos no lo voy a quebrar porque conforme se comience a derretir este le voy a colocar medio litro de agua no 12 onzas de agua le voy a colocar conforme comience a derretirse verdad este ahí la panela le voy a colocar unas rajitas de canela así para que agarre aroma y un anís estrellado verdad si tuviera un mango más más verde puede fácilmente ponerlo a hervir para que desarrolle la acidez en el agua verdad y cuando le ponga ya el dulce le quede así dulce aunque en lo personal a mí me gusta hacerlo de esta forma directa que haya como un contraste entre ácido dulce verdad pero hay diferentes maneras de hacer este tipo de recetas y esta es una de esas muchas que vamos a desarrollar así que acá lo vamos a dejar a fuego ya medio a que comience a hervir la panela se va a derretir verdad en el proceso de y el fuego que haga lo suyo lo que va a llevar de cocción es aproximadamente entre una hora hora y media para que quede completamente conservado las incisiones en todos los mangos es para que facilite el proceso de cocción no olvide suscribirse en nuestro canal darle like comentar compartir nuestros vídeos para que otras personas disfruten este tipo de conserva ya llevamos 10 minutos de cocción de nuestros manguitos y miren como se fue deshaciendo derritiendo la panela entonces por eso es de que no la quebramos el proceso de cocción hace lo suyo el fuego entonces aquí miren ahí se va deshaciendo acá lo que vamos a hacer es que el fuego haga lo suyo lo suyo verdad le ponemos bastante agüita para que se conserve de mejor manera acá debe de tomar una buena cocción y por eso le mencionábamos al principio que le va a llevar de hora a hora y media verdad ese proceso así que lo vamos a dejar y lo vamos a ver hasta cuando ya esté completamente conservado ok ya nuestros manguitos le vamos a bajar fuego y veamos cómo está este proceso de cocción wow despiden un aroma súper sabroso delicioso y veamos el proceso de caramelización observen completamente caramelizados ese es el objetivo verdad de poderlos poderlos trabajar a fuego suave acá le hemos bajado el fuego súper suave pero antes ya teníamos fuego medio observemos miren está completamente caramelizado se puede observar así que ya está listo para poderse emplatar así que ya tenemos nuestro platico acá no solo y exactamente y aquí tenemos nuestros manguitos completamente caramelizados mangos en miel una receta para disfrutar de nuestros dulces tradicionales en semana santa con ustedes el chef marco castro 503 viajes y cocina